Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo del Dragon's Dogma, donde vais a ver un gameplay de este juego jugado en el modo difícil en mi versión de playstation 3. Han sacado hace poco una versión para pc, que supongo que sea esto pero mejorado, y os vais a ver mi opinión sobre el juego. Vamos a ver un gameplay de un par de bosses o de minibosses y también unos combates contra ciertos enemigos y vais a poder ver de qué va este juego, por si os convence o no. Yo ya tengo mi veredicto, aunque supongo que coincida con el vuestro si estáis en este canal, y bueno y también os digo que no os voy a poner el gameplay de pe a pa, ya que voy a quitar las cinemáticas y lo que no me parezca interesante para que quede un gameplay de unos 20-30 minutos donde sea divertido, y tampoco Capcom me ponga un strike, ya que parece ser que reclama bastante los derechos de autor sobre sus cinemáticas y no me gustaría que me pasara en este vídeo. Entonces bueno, vayamos al tema menú principal, lo voy a poner en modo difícil, ya que vais a ver que se van a dar unas mecánicas curiosas y va a ser mucho más divertido. Este modo aumenta el daño que recibes y la rapidez con que se consume tu energía. También incrementa el oro al derrotar a los enemigos. Quiero reinicializar el juego de modo difícil, realmente solo puedes jugar una partida, si no me equivoco. Y ya os digo que vamos a ver el juego, pero voy a quitar las cinemáticas y vamos a ver un poquito cómo son los combates. Ya os aviso que es curioso porque este juego... bueno leamos esto primero... incluso el ejército más grande jamás visto había sido aniquilado por el temible dragón. Bueno, el pueblo manda a unos héroes a matar al dragón. Esto es un poco evidente, un comienzo de juego bastante típico. En otro lugar, en otra vida, otro hijo de hombres, sigue tu camino. Bueno, os iba a decir que es muy curioso porque en modo difícil si nos pegan un golpe, pues nos joroban, así que nos matan de un golpe. Va a ser una dificultad bastante absurda. Ya no es que sea difícil, sino que va a ser muy absurdo. Bueno, vamos a... voy rápido. Oye, yo quiero equiparme la linterna. Ah, vale. Bueno, como buen juego de rol, pues tenemos un montón de objetos que podemos ir cogiendo. Y bueno, nos podemos desplazar rápido, golpear con uno u otro botón. Aquí veis al dragón al cual hemos venido a por él. Pero bueno... Bueno, si a veces me equivoco de botones, perdonad, pero... es lo que tiene... lo que tiene pues cambiar del Dark Souls a estos juegos. He agarrado uno, ahora golpea. Muy buena. Nuestro compañero. Una particularidad de este juego es que jugamos con con otros compañeros. O sea, no juegas solo, sino siempre vas a ir rodeado de tu séquito. Podemos golpear rápido y débil, golpeo fuerte, saltar y golpear, aunque luego yo al menos lo que hago es golpear súper rápido. Bueno, aquí hay unas fallas que nos permiten invocar a peones de otros mundos. Estos peones, que parecen peones de una mina, pues realmente son otros héroes que vienen a ayudarte. Te curan, tiran hechizos, pues lo típico ¿no? Bueno... Y los podemos ordenar que estén aquí o que vayan al ataque. Yo les voy a decir que vayan al ataque. Y... Y bueno... ¿Veis? Porque ahí hay unos tragos. ¿Y por qué? Pues porque entre otros aspectos, porque me matan de un golpe, es una dificultad un poco absurda. Hay que ir súper defensivo. Mira, eso no me lo hacía antes. Este lo hemos pillado por la espalda. Ahí veis que le he dado con otro golpe. También hay golpes especiales, como es en carrera. Fijaros que porrazo me ha dado. No me ha matado de milagro. Y ahora podríamos saquear todos los objetos. Voy a ir rapidito porque lo que quiero es enseñaros el juego. Y comentaros algunas curiosidades. La verdad es que los gráficos están bien. O sea, son atractivos. Me resultan... Vale, no son de última generación, pero tened en cuenta que el juego tiene también unos años. Y... Y bueno... Que me voy a saltar todas las cinemáticas, pues eso... Va a ser así, lo siento. Bueno, nos dan cositas, ¿vale? Y nos van curando. Pero bueno, en este gameplay os voy a enseñar bastantes cosas. Os voy a enseñar un par de minibosses. Unas arpías. Ojo, que supongo que me maten de un porrazo. Atraeréis atención. Mira, ese golpe... Ese golpe también lo tiene nuestro protagonista. Porque se supone que es un tanque, aunque ya os digo que en modo... En modo difícil, el tanque muere de un golpe. Luego es un poco... Un poquito absurdo eso, pero bueno. Tenemos un montón de componentes de rol en este juego. Fijaros aquí, unos cadáveres hay... Que murieron. Como curiosidad, podemos saltar y golpear. Bueno... Nuestros amigos, la verdad es que se lo curran y se matan a todos solos. Ya os vais a fijar. Nosotros vamos aquí a dar unos porrazos, pero... Vamos y nos vamos. Porque nos matan de un soplido. Nos han encantado el arma con fuego. Lo cual se agradece. Bueno, ya vais a ver que voy a morir, eh. Porque... Como te... Te matan de un golpe... Pues bueno, yo aquí me voy a cubrir. ¡Lo tengo! ¡Toma! Lo ha pillado ahí el mago. ¡Yuhuu! Bueno, total que vamos a enfrentarnos contra un dragón. Eso es lo que se han visto las cinemáticas. Y vamos aquí con nuestro equipito. Y nos salen estas arpías. vamos a matar. ¡No! No. No deix spirits cave in. Si hay seid ese arpigón. Me alegre las piernas. ¡Ohh! ¡La han cojido! ¡La han cogido a una! ¡Vbayis visto! ¡Oh! ¡Fijaros al que me ha quitado de una! ¡Habéis visto! un porrazo, ya habéis visto dos golpes y muero, creía que me iban a matar de un golpe, pero bueno, estoy resistiendo. Ya os digo, perdonad que quite las cinemáticas, pero no quiero que me metan los típicos derechos del copyright y me interesa más enseñaros el gameplay, porque ahora va bien, pero va a haber cosas curiosas más adelante, sobre todo los combates contra minibosses. Ser palote, ser palote y esta palote. Bueno, evidentemente cogemos un montón de objetos y llegamos aquí a esta zona. En este juego hay muchas cinemáticas que mejoran la experiencia del juego, lo único que bueno... ¡Una quimera! Fijaros en lo que quita, fijaros en lo que me quita, si me ha dejado en pelotas. Nadie me cura, si nadie me cura voy a morir. Me han dejado dormido, echándome una siesta. Toma, tiene como un poco demasiado vida, ¿no? Bueno, no hay que ponerse delante, evidentemente. ¡Vamos a por ella, por la quimera! ¡Oh, no se la ha colgado ahí en la chepa! La cabeza atrás pega... ¡Oh! Morí. Un golpe y a tomar por saco. De todas formas, este enemigo está preparado para que te mate de un golpe, si no me equivoco. Eso es parte de la historia, y así transcurren innumerables generaciones. Bueno, no me preguntéis sobre el lore del mismo, ya que he jugado una hora y media, debe estar bastante bien. Hay canales de Dark Souls que han subido este juego y ahora haríamos lo que es, crearíamos a nuestro personaje. Vale, vale. Pero yo os digo que en este gameplay me voy a centrar en la jugabilidad. Aquí nos piden otro nombre, me voy a llamar Pampam, para los jugadores que tengan activado el control parental. Y vamos a elegir aquí un aspecto de este cuerpo de base, la que venga por defecto y confirmar. No quiero hacer más cambios. Por cierto, yo cuando juego un juego de estos de rol, hago lo mismo que veis aquí, no me va mucho lo de configurar. Bueno, aquí nos cuenta que en un pueblo pesquero, hay unos aldáneos que están ahí pescando tranquilamente, y ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Pues que esperéis que ocurra en un juego donde sale un dragón en la portada. Pues que viene un dragón aquí a ahogar la fiesta, y nada, iba a haber que enfrentarse a él, a este dragoncete. Bueno, tampoco... Esto es mini mini boss, vais a ver que no va a tener ahí gran enjundia. Que es un tema curioso, por lo menos en los primeros minibosses. ¡Vale! Nos ha pegado un porrazo, y... ¿Sabéis qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que el dragón nos va... Nos quita el corazón, pero no morimos, sino que escuchamos su voz, y esto es lo que ocurre. O sea, hemos resucitado, ha pasado una cosa rarísima, el dragón nos ha perdonado la vida. O sea, él nos mata, pero en vez de morir, pues... Pues resucitamos. Entonces, bueno... Sin más, esto con las cinemáticas tiene más sentido. Miraros en algún vídeo las cinemáticas. Pero bueno, básicamente, pues que el dragón nos coge, nos arranca el corazón, pero en vez de morir, pues... Pues sobrevivimos. ¿Y qué voy a hacer? Realmente jugando en modo difícil, lo suyo es ser un mago. Porque el luchador en modo difícil no dura nada, pero yo quiero jugar con un luchador que es con el que he luchado anteriormente. Entonces, bueno... Bueno, aquí podríais coger un montón de objetos, hablar con personajes, un juego con mucho rol, puedes hablar con unos, con otros, te van contando historias... Y... Y bueno, ya os digo que... Pues aquí están hablando de... ¿Y este tío por qué... ¿Por qué ha resucitado? Pues normal, ¿no? Si ataca a un dragón a... A tu aldea, a un tío le quitan el corazón y luego está vivo, pues... Pues bueno. Bueno, veis que hay infinitas cinemáticas en este juego. Y la verdad es que están bien, ¿eh? O sea que merece la pena verlas, pero... Pero bueno, todo sea por... Por enseñaros más cositas. Bueno, aquí podríamos meternos en las... En las distintas casas, hablar con personajes. Pero bueno, básicamente tenemos que ir aquí. A esta zona del mapa. Y bueno, nos dicen que podemos comprar... Objetos... Y armaduras. Que la verdad es que yo... No me encontré con ningún vendedor, pero seguramente que lo había. No me encontré con nadie. No me encontré con nadie. No me encontré con nadie. No me encontré con nadie.